¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy NexudHD y bueno, hoy estoy con un vídeo bastante especial se trata de una troleada bastante buena, no os voy a decir mucho porque quiero que lo veáis porque no tiene ningún tipo de desperdicio, en serio, buenísimo todo comienza con un chaval que empezó a vacilarnos, en plan, que era mejor que nosotros, lo típico, ¿no? que éramos unos mancos, que a mí me troleaban zombies, que no sé qué, bueno, lo típico de boca chanclas y un poco, ¿no? y bueno, pues al final se llevó su merecido, en una partida que se estaba a punto de sacar la nuclear espero que os guste, y si os ha gustado ya sabéis, like favoritos y suscribiros si no estáis ¡Hasta mañana! me voy a ir a jugar a instrucción chaval, para sacar proporción, tío sí, pero si no cuenta, Bobalan qué clipollas, pero para las partidas, un normal, para las últimas a ver, que yo no soy el que tiene tiradas de cable en las últimas partidas, ¿eh? joder, perrito, perrito, tío, que eres un perrito, eres como el vellido oye, Rasta, ¿cuántos años tienes? no, 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 en serio, tengo 13 espera, a ver, gracias, aquí está ¿qué, qué es, un normal, te peto una pata en el pecho que te lo hundo, retrasado? el niño rata, el niño rata el niño rata es tu madre, que la muerde muy bien si que eres una chunga, rata que te calle, cordón, un granoso hijo de puta que con tu puta, los granos cómodos en una paella Nexus, tío, que mierda de conexión, ya, ahora en serio entre tú y yo rata se cabrea brrea Nexus, ¿casi que me trolleas, tío? que manco, por favor Cada vez que entras a una partida, se cae uno, tío y el Nexus no habla, me ha silenciado no, el Nexus es un manco, que me intenta trolear el Nexus se lo sabe... el Nexus se lo sabe... chaval, yo soy tan fero que tolea el Nexus en bombis yo soy tan fero que tolea el Nexus en bombis yo soy tan fero que tolea el Nexus en bombis yo soy tan fero que tolea el Nexus en bombis Gracias por ver el video. 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 Gracias.